Hablaremos sobre un héroe, un héroe como cualquier otro, un héroe que no necesita presentación, un héroe que es el cual es Sonic el erizo. Vivirá aventuras con sus amigos y ayudará a sus amigos más reales. Pero esta no se trata de solo él, sino de todos. Esto es Sonic y el rescate de las siete esmeraldas del caos. Capítulo 1. Sonic Robotizado. Bueno, a levantarme. Buen día, Tails. Buen día, Sonic. Buen día, Sonic. ¿Estamos durmiendo, o no? ¿Una buena cesta? Sí, estamos durmiendo bien. Bien, amigo. Vamos a ir. ¡Es Eggman! ¡Otra vez! ¿Pero cómo nos rasteaste en tu casa? ¿Nuestra casa? Pues bueno, Sonic. Esperaba a no volverte a encontrar. Pero vas a ver. Con la furia. ¡No, lo haré! ¡Wow! ¡Nos vemos luego! Tails, hay que buscar algo. Tengo que llamar a los demás. Secustró a las siete esmeraldas del caos. Ok, hay que ir rápido. Sonic iba súper rápido con su amigo Tails. Ya que no se esperaba a la visita de Eggman. Irá al almacén de sus amigos donde se conocieron. En Sonic Forces. Creo que ya estaría. ¿Cómo? ¿Qué opinan? Le falta un brazo. Bueno, sí, pero puede estar bien. ¿O no? ¿O no? ¿Es verdad? Si con bien te refieres a mal, estaba hablando lo correcto. Yo creo que se ve bien. Siendo Sonic de 8 bits, no sé qué decirles. Sus amigos eran... Eran... Sonic clásico clásico. Sonic lobo, Knuckles y Jet, el pájaro. Chicos, chicos, tienen que ayudarme. ¿Qué pasó esta vez? Un problema con Eggman, adivinaré. Debió ser un problema con Eggman. Un problema con Eggman. Sí, es Eggman. Nos quieren destruir con las siete esmeraldas del caos. Se vuelve súper poderoso y la súper esmeralda... La... La súper esmeralda. ¡Me olvidé de cuidarla! ¡Oh! ¡Mataré! ¡Lo mataré! ¿Pero qué hacemos? Nosotros somos uno y yo soy poderoso, pero él me destruirá. Tranquilo, Sonic. Te tengo cubierto. Y te presento, Sonic... ¡Metal Sonic! ¡Ah! ¡Ah! ¡Es un robot! No, no, no. Es una armadura. Te la puedes poner. Es súper poderosa e indestructible. Puedes jugar con ella y tiene poderes de rayos que combinan con tu... Super... Con tu Spindash. Sí, me la pondré. Listo, chicos. ¿Cómo me veo? Genial, radical. Súper genial. No, vayamos por ese gordo. Vayamos por ese gordo. Olvidé decirte que puede volar. ¿Puede volar en serio? ¡Es asombroso! ¿Serán capaces estos... Estos amigos? ¿Serán capaces de destruir la fase de Robotnik? Lo veremos en el siguiente capítulo de... Sonic y el gran rescate de las Siete Esmeraldas del Caos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!